Amables amigos de las plataformas digitales de Todo un Poco y Metro Televisión, nos encontramos en el Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario en el día de hoy con unos líderes que han convocado a una marcha pacífica. Estamos con Tony Lozada de Todo un Poco y con estos líderes que esperan que la comunidad llegue al Parque Los Libertadores para iniciar esta marcha pacífica. Bienvenido, Tony. Buenos días, Gustavo, amigos, seguidores de Metro Televisión y de Todo un Poco. Nosotros nos encontramos acá para llevarles a ustedes la información que se genera a esta hora acá en el municipio de Villa del Rosario, específicamente en el Parque Los Libertadores, donde el día de hoy la sociedad civil se da cita a manifestarse en contra de los últimos acontecimientos que han ocurrido acá en el municipio en cuanto a violencia, en cuanto a la delincuencia que tiene azotada a este municipio histórico. Y por ello vamos a conversar entonces a esta hora, Gustavo, con precisamente ellos, los líderes de esta comunidad. Nos regalas tu nombre y apellido. Buenos días, mi nombre es Amparo Ortiz. Bueno, ¿cómo ha encontrado usted la situación en el día de hoy aquí en el Parque Los Libertadores? ¿Cuántas personas han llegado precisamente a esta marcha pacífica? Pues legalmente insatisfecha porque la gente habla desde sus casas, por sus teléfonos, convoquen, salgan, pero ninguno dice salgamos, vamos a apoyar. Resulta que esto no tiene color político, ni tiene nombre, ni apellido. Esto le compete a todo el pueblo, a todo Villa del Rosario. La inseguridad, la inconformidad que tenemos yo por lo menos es que hay mucho atropello contra el vendedor ambulante, hay mucho atropello contra el que trabaja, pero de verdad, contra la delincuencia y contra todo lo que está pasando en el municipio y a nivel departamental y hasta nacional, el gobierno se hace el de la oreja gorda y como quien dice, no pasa nada. Esto, en Villa del Rosario se ha desaparecido gente, niños, roban, matan. Ya no roban, sino que solamente matan para robar. Entonces, el cuento es que somos xenofóbicos. No, no es xenofobia, es una realidad la que estamos viviendo. A mi hijo en Cúcuta le robaron una moto que recién tres meses había sacado, no pasó nada, se desapareció y no pasó nada. En Villa del Rosario matan por quitarle una moto, no pasa nada. Hay consejo de seguridad, pero la seguridad no se ve por ninguna parte. Nos da miedo estar en las casas encerrados, tenemos que tener candado las fuertes porque se nos entran. Entonces, me parece que es pedirle al gobierno central que Villa del Rosario no es solamente para venir a recoger los votos allá en la parada, el presidente, si me escucha, y luego que se le pide que necesitamos refuerzo porque ya no aguantamos la situación, entonces el Villa del Rosario no existe. Estamos a punto de conmemorar una fecha muy importante en Villa del Rosario, pero resulta que la inseguridad, o sea, están preparando un festín y la seguridad del municipio es donde queda. Yo le pido personalmente al alcalde de nuestro municipio, esto no tiene color ni tiene política, pero él es el alcalde al que eligió mucha gente, no voté por él, pero es mi amigo, viví en el barrio donde él se crió, yo le pido personalmente a él que se apersonalice del tema, ya que es un tema municipal, es de todos los ciudadanos de Villa del Rosario, no solamente de uno o de dos, de veinte, de treinta, es de todos, es la seguridad de nuestros nietos, de nuestros hijos y de todo el municipio en general. Muchas gracias por la oportunidad. Amparo, sabemos que aquí en Villa del Rosario y sobre todo ustedes aquí están varios líderes, pero también personas que han estado en la parte política, conocemos ustedes de su trabajo precisamente con el movimiento Maíz. Bueno, sí señor, yo tuve la oportunidad de representar a ese movimiento, que nos dio la oportunidad de un aval para presentar a Kiko, a la alcaldía, pero la verdad que en este momento no le queremos meter política a esto porque la gente malinterpreta cada que se convoca a algo como lo que estamos haciendo hoy, la gente de una vez le pone nombre y apellido y no estamos representando a Kiko Londoño, no, estamos representando al municipio en general porque se trata es que estamos pidiéndole al gobierno, a las entidades, la policía, el ejército que nos apoyen porque la delincuencia nos está absorbiendo, entonces no se trata, si usted me habla en el momento Gustavo del Maíz, la gente le va a meter nombres y apellidos. pero decimos que aquí hay varios líderes que han participado en la contienda política y pues al final de cuentas aquí no interesa el color político, sino el sentimiento de que hay esa percepción de inseguridad y es palpable porque se han generado hechos que lógicamente tienen inquieta y preocupada a la comunidad de Villa del Rosario. Sí señor, más que todo preocupados porque la indiferencia, la indiferencia con la que el gobierno central nos tiene a Villa del Rosario es algo que nos duele porque nosotros, yo tengo ya 40 años de vivir en Villa del Rosario, no soy nacida, pero mis hijos sí, tengo un hijo de 40 años ya y es nacido acá, somos nacidos, ellos son nacidos acá, entonces me duele el municipio porque prácticamente llevo la mitad o más de mi vida acá, entonces, y no era así, no era así en unos tiempos, era un pueblo seguro, era un pueblo donde usted podía dormir tranquilo, hoy en día no sabe si se le meten por el techo, si se le meten por la puerta del solar, si se le meten por la ventana, o sea, y yo creo que es algo que la gente no puede decir que no. Entonces, la gente le dice a uno, vaya, convoquen, convoquen, pero miren, nosotros convocamos a una, es algo pacífico, les repito, no tiene color político, no tiene nada, es algo pacífico, de la inconformidad que tenemos con todo lo que está pasando en nuestro municipio, departamento, y hasta a nivel nacional, y entonces le dicen a uno, a esos bobos, a esos pobres, cuatro bobos allá parados, haciendo nada, entonces, pero por los teléfonos, las redes sociales, se mueven, diciéndole a las personas cuántas cantidad de cosas, no se trata de eso, se trata de colaborarnos el uno por el otro, porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, hablamos también con Danilo, Danilo González, también otro de los líderes, del municipio de Villa Rosario, bienvenido Danilo, y hablamos de esta situación, que se viene generando, precisamente, de inseguridad, en nuestro municipio, y la convocatoria, que ustedes hicieron, precisamente, de esta marcha pacífica. Sí, muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, pues que estamos aquí, como con una sensación, de tristeza, por la situación del municipio, por el abandono del estado, por la irresponsabilidad de este gobierno, que le dijo a los hermanos venezolanos, vénganse para acá, que aquí les vamos a dar de todo, cuando en realidad, no tienen ninguna posibilidad, ni de trabajo, ni de estudio, muchos están expidiendo limosna, otros acuden a la violencia, o al robo, porque no tienen más, desesperados, para darle de comer a sus hijos, y ellos muy tranquilos, siguen invitándolos, a los hermanos venezolanos, que vengan para acá, cuando no tienen las posibilidades, de ayudarlos, de ninguna manera, entonces, el llamado es, también, a las autoridades locales, y departamentales, parece que no tuviéramos personero, parece que no tuviéramos, comandante de la policía, parece que no tuviéramos, alcalde, ni concejales, se eligieron, y no, brillan por su ausencia, definitivamente, no queremos, que el municipio, caiga, en una situación de violencia, como en el año 2001, cuando tuvimos, la desafortunada, incursión, de los grupos paramilitares, aquí en Villarosario, y hubieron tantas masacres, Villarosario, tristemente, hace parte de la historia, oscura, de la violencia en Colombia, y estamos, precisamente en esto, tratando de evitar, desde ahora, antes que comience lo peor, entonces, el llamado es, al gobierno nacional, y las autoridades locales, y municipales, para que se hagan presentes, para que, cumplan con su derecho constitucional, y defiendan a la comunidad. Bueno, Danilo, vamos con la señora también, Toni. Así es, ustedes como líderes comunitarios, su nombre, me lo dice ahorita. Buenos días, muchas gracias, por permitirnos, dirigirnos a ustedes, mi nombre es, Eva Gutiérrez. Le preguntaba, doña Eva, si ustedes como líderes sociales, se han comunicado, de alguna u otra forma, con el señor alcalde, quien es la máxima responsabilidad, de mantener, el orden, y la seguridad, para todos los que habitamos, en Villa de Rosario, y que les ha dicho, si se han comunicado con él. Bueno, yo personalmente, no, pero, los demás, acompañantes, los demás líderes, si se han dirigido, y la respuesta, como siempre, es, nula, porque no, hasta el momento, no, no ha dado respuesta de nada, y nada más, pues, con todo lo que, lo que pasó hace unos días, en el casco urbano, ya, ya se rebosó la copa, entonces, por eso, es que estamos haciendo esta invitación, para que, todos los rosarienses, porque no somos nosotros solos, no somos cinco ni veinte, son todos los rosarienses, que estamos sufriendo este flagelo, entonces, por eso, les estamos haciendo la invitación, para que salgan, y se hagan sentir, se hagan sentir, como rosarienses, como comunidad, porque esto, ya es demasiado, ya es demasiado, lo que está sucediendo, aquí en Villa de Rosario. Muy bien, Tony, pues, a esta hora, hay muy pocas personas, vamos a hacer un paneo, de, 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 del lugar, eh, donde ustedes, pues, se van a reunir, ¿no? Vemos la cantidad de gente, que ha llegado, eh, pues, no es una cantidad, muy numerosa, de, de personas, pero, pero, poco a poco, están haciendo presencia, aquí en el municipio de Villa del Rosario, estas personas, estos líderes de acá, de nuestro municipio, de Villa del Rosario, tienen, han llegado algunos medios de comunicación, de la ciudad de Cúcuta, que se encuentran presentes, aquí en el parque, Los Libertadores, vamos a, vamos a, vamos a mostrar, vamos a ver, la cantidad de personas, que están aquí, precisamente, en esta, en este sitio, transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial, muy bien, a esta hora, precisamente, vamos a hablar con, Francisco Londoño, que es uno de los líderes, de esta, marcha pacífica, que se, realiza aquí en Villa del Rosario, bienvenido Francisco, y contémosle a la comunidad, del municipio de Villa del Rosario, de la zona de frontera, con nuestro amigo, Tony Lozada, de todo un poco, eh, la situación, eh, en este momento, aquí en Villa del Rosario, aquí en el Parque de los Libertadores, donde poco a poco, van llegando, diferentes líderes, eh, líderes y personas, inquietas por este tema de inseguridad. Gracias, amigo Gustavo Vega, Metro TV, a Tony Lozada, de todo un poco, eh, pues sí, hoy, poco a poco, han llegado ciudadanos, eh, algunos expresando, eh, sus excusas, porque no estaban temprano, cumplieron su jornada laboral, pidieron permiso de su trabajo, y vinieron a acompañar un rato, a firmar ese derecho de petición, víctimas del conflicto armado, también, han venido a acompañar hoy, pues este plantón pacífico, se había pensado en hacer una marcha, pero lamentablemente, tenemos que decirlo, tenemos una ciudadanía en Villa del Rosario, aún pasiva, tenemos una ciudadanía en Villa del Rosario, que los queremos motivar, a que nos salcudamos, a que salcudamos nuestros pensamientos, a que salcudamos nuestras emociones, y digamos, carajo, será que lo que pasa en Villa del Rosario, está bien, será que esto es lo que queremos nosotros, así es como queremos vivir en Villa del Rosario, ese es el futuro que queremos nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos, que si seguimos así, ¿cuál futuro? ¿cuál futuro? Si lo he dicho tres y cuatro veces, mañana o pasado, vamos a tener que salir corriendo, en boxer, y con tres chiros en la mano, desplazados de Villa del Rosario, por las olas de violencia, y no es que yo esté siendo negativo, es que es la realidad, que se ha vivido en el país, a lo largo, de este territorio colombiano, y no podemos permitir que aquí llegue, los invitamos a ustedes, muy respetuosamente, para que no nos sigamos excusando, de que porque hace años, se vivió la ola de violencia, y porque aquí mataron, y asesinaron, y hubieron hornos, entonces esto es normal, esto aquí pasa igual, pues de qué nos preocupamos, no podemos seguir así, yo estaba graduándome del colegio, y sé que es esto, porque yo también soy animador, y payaso de los ocho años, y estando en el colegio, salía con mi uniforme de colegio, y ahí estaba en la puerta de mi casa, la camioneta, del entonces comandante Hernán, y me tenía que ir, con el uniforme del colegio, a trabajarles de payaso allá, a hacerlos reír, y a cantarles de Juan Gabriel, cuando lo hacía, tengo un hermano desaparecido, allí en la parada, en el 2013, que confirmado, que fue asesinado, y enterrado al otro lado, del charco, como se dice, y entonces, o sea, esto es el que lo vive, el que lo goza, o sea, como a mí me pasó, entonces yo soy el único, que tengo que estar dolido, y ustedes ciudadanos, aquí estamos representando, a 135 mil rosarienses, no me estoy representando yo, estoy tranquilo, porque estoy accionando, estoy tomando acción, no me estoy quedando quieto, no sé si ustedes en casa, estarán tranquilos, y aplaudiendo lo que sucede, en el municipio, es una invitación, comer arroz y huevo, todos los días, de pronto puede ser normal, porque no hay plata, pero que tengamos violencia, y esto se agudice, y no puede ser normal, porque si tenemos vida, tenemos salud, que Dios nos regala, para poder salir, y manifestarnos, es una presión, que podemos hacer, aquí no estamos atacando, aquí no estamos creando, confrontación, contra el gobierno municipal, contra los concejales, no, estamos invitándolos, a que nos unamos, y tomamos acciones unidos, ellos como concejales, hacen su ejercicio, el alcalde como alcalde, hace su ejercicio, y nosotros los ciudadanos, hacemos lo que tenemos que hacer, que es salir a manifestarnos, entre todos, solucionamos este problema, es el llamado a la unidad, aquí tenemos que hacerlo, de manera armónica, y pensando, en un solo objetivo, y cuál es, más seguridad para los rosarienses. Bueno, muy amable Francisco, y esperamos entonces, que ustedes, se pongan de acuerdo, para el tema, de la marcha, aquí en el municipio, de Villa del Rosario, pues marcha, la verdad marcha, no va a haber por lo que le digo, aquí la gente, no sé, no sé, no sé qué pasa con la ciudadanía, pero le agradecemos, a los 30 o 40 personas, que salieron, y que estamos firmando, los derechos de petición, hemos invitado aquí, con un carro, un sonido que tenemos, invitando a los comerciantes, a la gente que está en la zona, a que firme, este derecho de petición, que va para la alcaldía municipal, que va para la gobernación, va para el, el ministro de defensa, y el presidente Iván Duque, firmado por los ciudadanos, porque ese es el respaldo, esto es de la ciudadanía, esto no, no es Francisco Londoño, no es Gustavo Vega, no es Tony Lozada, no, no, esto es la ciudadanía, libre, que se quiere expresar, y que nos preocupa. Hace, hace mucha falta el personero acá, no, que estuviera manifestando. Ah, bueno, la verdad, sí, nos hubiese gustado que estuviera acá, el señor Víctor Galvis, personero municipal, acompañando, acompañando a los ciudadanos, para que la gente, se sienta respaldada, lamentablemente, pues no vemos tampoco, ningún concejal, por lo menos diciendo, mire muchachos, nosotros desde el Consejo Municipal, o ciudadanía, no a mí, mire, vuelvo y repito, no a Francisco Londoño, no, 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 aquí a los ciudadanos que están acá, diciéndole, mire ciudadanos, nosotros desde el Consejo Municipal, vamos a hacer esto, o hemos hecho, o hemos omitido esto, discúlpenos, den la cara, seamos sinceros con la ciudadanía, el alcalde municipal, por lo menos haga presencia aquí un momentico, y diga, mire ciudadanos, sí, sabemos que está el distrito de policía para la parada, pero eso no es para allá, eso es para entre 15 meses, y mientras tanto, de los 15 meses, no podemos tener acciones reactivas, sino acciones preventivas y permanentes, militarización permanente de Villa del Rosario, la zona frontera de sus zonas rurales, porque la seguridad de Villa del Rosario se debe garantizar, es un derecho constitucional. Muy amable Francisco Londoña, el querido amigo Tony Lozada, de Todo un Poco, muy amable, y ya continuamos aquí desde el Parque de los Libertadores, del municipio de Villa del Rosario, ¿cómo le parece usted, cuál es su percepción, Tony? Bueno, vemos que ciertamente, pues no se esperaba la poca persona que llegaron en la mañana de hoy, pero también por muchos factores, el factor COVID, también hoy amaneció lloviendo acá en Villa del Rosario, y quizá también eso ha sido un factor para que las personas no llegaran en cantidad, a esta actividad que se pretendía realizar, pero sin embargo, acá están los líderes sociales del municipio, haciendo su trabajo, recolectando estas firmas, que como lo acaba de decir Kiko, pues va a ir tanto a nivel municipal, a nivel departamental, y a nivel nacional. Nosotros vamos a continuar acá, Gustavo, pendiente de esta información, los invitamos a ustedes a que compartan estas notas, de Metro Televisión, y de Todo un Poco, para poder informar a muchísimas más personas. Bueno, muy bien, no sea parte de la sintonía, que ya regresamos desde aquí, desde el Parque de los Libertadores, del municipio de Villa del Rosario.